El gobierno de México dio este sábado el inicio de entregas de créditos sin interés a micros y pequeños negocios con el afán de detonar la economía beneficiando a un millón de pequeños empresarios. Vamos a dar nosotros un millón de pequeños créditos. Sin intereses, sin papeleo, a la palabra. Porque la gente es honesta y porque la mayor riqueza de México es la honestidad de su pueblo, dijo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. En un evento en la ciudad de Chihuahua, en un estado del norte con el mismo nombre, el líder de Movimiento Regeneración Nacional, Morena, explicó que este plan pretende impulsar la economía popular en su turno. De palabra, la titular de la Secretaría de Economía, se, Graciela Márquez, informó que este programa de entrega de créditos sin interés, conocidas como, Tandas al Bienestar, es un programa prioritario del gobierno federal. En nuestro país los créditos no llegan a todos los que los necesitan por falta de historia crediticia, altos intereses o requisitos de las instituciones financieras, destacó, AML. Segov dará recursos directamente a mujeres violentadas, detalló que los créditos que han de servir para hacer crecer los negocios participantes se darán confiando en la honestidad y la buena voluntad de las personas para utilizarlos prudentemente, puntualizó que estos microcréditos se darán a personas de entre 30 a 64 años. Noticieros Televisa foto, el presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó su, respeto absoluto y sin condiciones, a Javier Corral, gobernador de Chihuahua, el 2 de marzo de 2019, Noticieros Televisa, en una primera tanda. Este será de 6.000 pesos, unos 310 dólares, y si se cumple con el reembolso en el primer año, se podrán obtener créditos de un mayor monto en los siguientes años. De esta manera, se generará también un historial crediticio que habrá de facilitar que bancos comerciales otorren préstamos a los beneficiarios de las tandas. Previo al inicio del evento, algunos de los asistentes lanzaron gritos en contra del actual gobernador de Chihuahua, Javier Corral, del Partido Acción Nacional, PAN. López Obrador comenzó su discurso pidiendo, respetar a todas las autoridades, y manifestó su, respeto absoluto y sin condiciones, a Corral, presente en el evento, pese a reconocer que pueden tener, diferencias, debemos de buscar la unidad. La cuarta transformación tiene que servir también para la reconciliación nacional. Nada de pleitos. Tenemos que unirnos, ya pasó la campaña, apuntó. El mandatario habló también de una serie de ayudas económicas a adultos mayores y a discapacitados, así como de programas destinados a los jóvenes, como becas estudiantiles o para ser aprendices en empresas. Gobierno de AML o detalla proceso para abrir archivos del CISEN aseguró una vez más que ello no implicará una subida de impuestos ni se endeudará al país, por lo que pidió a los expertos financieros que «estén tranquilos porque se garantizará». La disciplina financiera y administrativa, una vez más, explicó que estas ayudas se transferirán de manera directa al beneficiario para evitar posibles actos de corrupción de las organizaciones sociales que antes percibían y tenían el encargo de distribuir dichos recursos. Con información de FJLR